Hola Ron, hola María y todos los hermanos de allá de Richland, Pasco, Guadaluala. Les quiero mandar un gran saludo con mi agradecimiento. Aquí está el carro, aquí está el fruto de las ofrendas que ustedes han enviado. Y aquí estoy en Angroña, en Chamforán, y bueno, vine aquí para mostrarles este carro que lo levantamos el día de ayer, de antes de ayer. Y bueno, para la gloria de Dios y mi gratitud enorme sentida a todos ustedes, que el Señor les bendiga, les prospere y les multiplique a cien por uno. Nos vemos pronto. Bendiciones desde los Valles Valdenses.